En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para promover sus derechos y visibilizar la violencia a la que diariamente se enfrenta a este sector, pese a ocupar el 52% de la población. Y es que el Inegi reveló que el 41.8% de las mujeres de entre 15 años y más manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia, con 51.6%, seguida de la violencia sexual, con 49.7%, la violencia física, con 34.7% y la violencia económica, patrimonial y o de discriminación, con 27.4%. Según el organismo, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más en México es en las áreas urbanas, de edades entre 25 y 34 años. En 2022, las Fiscalías Generales de Justicia Estatales señalaron que el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños. Cada año en el país son asesinadas más de 3.000 mujeres, niñas y adolescentes, aunque solo alrededor de un 24% se contabiliza como feminicidio. Sumado a la violencia que viven las mujeres en el país, el 75% de las personas que cuidan son mujeres, quienes dedican 38 horas o más a la semana a labores del hogar y de cuidados, generalmente sin recibir un pago. Para Noticias del Congreso, Karina Palacios.